bueno les voy a dejar la reseña en mis labios de los nuevos labiales ultra mate de silky de violeta los puse acá en esta caja de botiquín y voy a elegir el que más me gusta que es el fucsia atrevido muy suave al tacto una cobertura super suave total super mate nada de clíter así que nada y tiene como manteca de karité porque devuelo eso y la suavidad me encanta yo diría que no es atrevido pero bueno si a ustedes les gusta está muy bien porque a muchas no les gusta lo glamuroso o sea lo que sea muy atrevido en realidad no le tenían que haber puesto fucsia atrevido porque es súper mate pero un rosita tranquilo pero si a ustedes les gustan los con glitters vayan a los power state de abomb así que bueno yo estoy igual le doy el ok yo creo que son labiales de día de noche no pero bueno eso es mi gusto y para gusto no hay nada dicho así que bueno este es el que más me gustó de todos los que probé y bueno que ya se los puse en short y también se los voy a poner un vídeo más completo no son cinco así que bueno espero que les haya gustado les dejo por acá los swatch en fotos también en mi instagram arroba cecilia madacarrillo y bueno suscríbanse al canal denle like al mismo y nos vemos en un próximo videíto besitos